Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el estilo de navegación en Samsung Galaxy S24 Plus. Aquí más abajo podemos ver tres botones y esto significa que tenemos activada la navegación con botones virtuales y si queremos cambiar este tipo a los gestos tenemos que abrir los ajustes, bajamos, de la lista seleccionamos la pestaña pantalla, tras eso tenemos que bajar y abrimos barra de navegación aquí y aquí tenemos que simplemente pulsar gestos de deslizamiento y podemos ver que tras eso desaparecen los botones pero si queremos volver al tipo que teníamos anteriormente pulsamos aquí los botones y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!